Buenos días a todos ustedes y a la prensa. Entre los municipalistas del Carmen con domicilio legal en la calle Vestirano, número 301 de la ciudad del Carmen, representada por su intendente, el señor Adrián Rubén Mendieta. Bienvenido, por una parte y por otra, en la comisión municipal de Rodrito con domicilio legal en la ruta provincial número 1, kilómetro 17 de la localidad de Rodrito, departamento de San Pedro, representado por su comisionado municipal, señor Sergio Eduardo Orellana, en el marco de las necesarias relaciones de colaboración e integración desminada a los logros y los objetivos comunes y concurrentes que contempla el artículo número 24 de la ley 4.466. Acuerda, carla de la primera, la municipalidad del Carmen concede a favor de los sobrinos, empleados y funcionarios de la comisión municipal de Rodrito, la franquicia de acceder al uso de bañales municipales situado en la sílaga, ruta nacional número 9, a 1.664 kilómetros, abonando al 40% de valor de la entrada legente al momento de su concurrencia. A partir de estos momentos, le damos la bienvenida a todos ustedes, como así también a todas las autoridades que se presenten, comisionado municipal de Rodrito y al intendente del Carmen. Fuertes los aplausos. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, bienvenido al intendente. Bueno, estamos reunidos acá para la firma de convenio, son dos convenios en realidad los que vamos a firmar. En primera medida vamos a celebrar este convenio con el municipio, entre el Carmen y la Comisión Municipal de Rodrito, donde se van a beneficiar los empleados municipales, con un descuento bastante considerable para que vayan y usen las instalaciones del balneario. Es por ello que, te digo públicamente, estoy muy agradecido por este gesto, este gesto que estás teniendo con todos nosotros, porque muchos de los empleados de acá del municipio no conocen lo que es el Carmen. Y hace rato, hablando detrás de cámara, estábamos charlando al respecto y creo yo que esto es una nueva experiencia, es una forma también de interactuar entre municipios y esto hace el crecimiento institucional de cada uno de estos lugares. Aparte estamos fomentando lo que es descubrir nuestra propia provincia, no es necesario salir a otros lugares. Si acá en la provincia de Cucuy tenemos lugares hermosos, como es la Puna Cucuqueña, como son los valles. Así que desde la Comisión Municipal, mis agradecimientos. Muchísimas gracias. Bueno, qué tal, buenos días. Comisionado amigo Eduardo Reyana, a los docentes, a los empleados municipales de esta comisión. Bueno, gracias por el procedimiento. Como lo dijo Eduardo, un poco nosotros desde la Municipal de Carmen hemos pensado en hacer este tipo de convenio con todos los municipios, ya hemos estado por San Pedro, Libertadores, Palpalá, bueno, ayer estuvimos en San Salvador de Jujuy, la semana que vemos está en Tricara, tenemos en Turomaca, también hemos hecho convenios con municipios de Santa Capital, de Güemes, de La Caldera, Vaqueros, y también con algunas instituciones como la Operativa Telefónica de Pelico, como algunos sindicatos. La idea es justamente esto de poder nosotros, de nuestro lado, buscar la fuerte promoción, o impulsar, digamos, la promoción que estamos realizando desde el ámbito político, favorecer de alguna manera, a través de la gestión, en este caso del comisionado, hacia sus mismos empleados, los empleados municipales, que prestan servicio a las distintas comunas, y que, bueno, para nosotros la idea es que puedan ir, conocer el Carmen, y que, bueno, puedan ir no solamente ustedes, sino también con toda su familia, porque la idea es que ustedes, para cuatro personas, digamos, el descuento, y pueden utilizar de vez en cuando también las integraciones de las cabañas que tenemos ahí, que son, tienen precios accesibles, y el Camping Ibañano tiene justamente una función especial desde lo social. El año pasado ingresaron alrededor de 7.000 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en forma gratuita, o sea, no es que se cobra a todas las personas, sino que nosotros buscamos que las escuelas, que las distintas instituciones, poblaciones, asociaciones, puedan tener la posibilidad de poder ingresar y llevar a sus niños, especialmente, a disfrutar, y hacer esto que marcó claramente Eduardo, que tiene que ver con conocer con el Jujuy, el Jujuy Verde, el Jujuy de las Yungas, el Jujuy de los Valles, de la Quebrada Pura, porque, bueno, tenemos una provincia que tenemos que sentirnos privilegiados, digamos. En 150 kilómetros tenemos una persona que viene a Jujuy poder recorrer distintas geografías, y eso, digamos, no pasa en otras provincias. Entonces, bueno, nacimos en esta bonita provincia y, por suerte, podemos, bueno, trabajar en conjunto con los municipios. Hoy también hemos venido a colaborar también con el comisionado para las filas patronales que se avecinan y que tienen mucho trabajo, y justamente se trata de esto, de fortalecer el trabajo mancomunado con los distintos organismos del Estado. La única forma de poder salir adelante, ante algunas situaciones complicadas, ante lo financiero, que es la que estamos pasando en los municipios, es, bueno, ahondar esfuerzos. En este caso, nosotros, en colaboración con la Comisión Municipal, y ellos seguramente en algún momento, haciendo una fuerte promoción y también colaborando con la Municipalidad del Carmen. Así que, bueno, los esperamos, espero que pasen una linda jornada, que vayan con mucha expectativa, porque vamos nosotros a recibir a los niños que van a ir de los distintos establecimientos, con los brazos abiertos, como si es parecido, para que puedan disfrutar, y para que también sirvan como para difundir, digamos, lo que es nuestra ciudad, lo que es el Carmen, esta ciudad que ha crecido en materia de turismo, que hoy representa el tercer destino de la provincia de Jujuy, y que, bueno, está en crecimiento constante. Así que, bueno, los esperamos pronto, y gracias, Eduardo, por permitir firmar estos convenios, y, bueno, permitir también llegar a más gente. Gracias. Se va a firmar, a partir de estos momentos, el convenio con las instituciones.